Música Esta es una demostración de cómo manejar, cómo funciona el sistema de IBR, audio de respuesta para pagos por teléfono. En la pantalla tenemos de fondo el servidor de la consola, pues lo que se ve en la consola del servidor de telefonía o PBXIP. A la derecha, en la parte de arriba, hay un softphone que tiene la extensión 312, hace las veces del operador de la empresa, esa es la extensión 302. Abajo está el Zoyper, que es otro softphone, con la extensión 300 él va a hacer las veces de quien llama de afuera, de lo que se conoce como el llamante. Aunque ambas extensiones realmente son extensiones internas de un PBX, uno puede simular una llamada externa llamando al 7777. Es una técnica que tiene una característica que tiene el PBXIP. Marcando 7777 simulamos una llamada desde afuera hacia nuestro PBX. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Bienvenidos a la versión de desarrollo de la audio respuesta para pagos en línea. Marque 1 para comenzar o 0 para salir. Marcamos 1, es como si hubiéramos llegado al PBX inicialmente y queremos hablar con el operador. Vamos a marcar 1. Y el sistema va a enrutar la llamada. En este caso le llegó obviamente a la extensión 302, una llamada entrante, la 300 que es la mía, que está aquí abajo azul, el softphone, la vamos a contestar. En este momento se va a ver como eco un poquito, porque el micrófono está entrando por ambas extensiones. Ya contestó la 302, en un momento dado el llamante dice que quiere pagar, lo que él debe hacer es marcar numeral, numeral, esperar un tono de marcado y luego 783. Eso es transferir la llamada a la extensión 783, que es donde está el IVR de pagos. Eso es en dos pasos. Primero, el IVR le permite al operador grabar el número de orden, y luego sí le permite al llamante dejar sus datos de tarjeta de crédito y lo demás que sea necesario para el pago. Y el proceso hace que cuando el operador marque la extensión, el número de orden, el llamante va a traer una música de fondo. Vamos a ver eso, cómo funciona. No puede marcar, aprovechamos y marcamos 783. Por favor, marque el número de orden. En este caso está hablando con el operador. Mientras tanto, el llamante tiene una música de fondo que oímos. Cuando he metido la orden, ¿cuál? Y la llamada pasa al llamante. Es un 4 con 15 unos porque son datos de prueba. Continuación, marque 1 si es Mastercard, 2 si es Visa, 3 si es American Express o 4 si es Daimers. Supongamos que es 2, es Visa. Por favor, marque el año de vencimiento de su tarjeta. Vamos a asumir que es 2020. Marque ahora el mes de vencimiento de su tarjeta. Digamos que es enero, pero para que sea más fácil para el IBR le damos a decir 01. Marque ahora. Por favor, marque el código de verificación de su tarjeta. Código de verificación, supongamos que son 3 dígitos, 1, 1, 1. Él espera 4 dígitos. Como no voy a marcar más, le doy el numeral. Para que tome la respuesta. Por último, marque el número de cuotas. Son 6, pongámosle 0, 6. Estamos enviando sus datos para efectuar el pago. Le pedimos, muy respetuosamente, que permanezca en la línea. Ahí se comunica con el web service. Agradecemos su amable espera. Ya hubo respuesta. Lamentamos informarle que su pago no pudo realizarse. El proceso de pago ha terminado. A continuación, será transferido de nuevo al operador. Efectivamente, el sistema vuelve a quembrarle al operador que tomó la llamada inicialmente. Y lo curioso, y lo bonito de esto, es que el operador en su pantalla va a ver esto. Va a ver que la llamada es del sistema de IBER Pago, que es la orden número 01.554. Y que el resultado fue 1. En este caso, que 1 fue exitoso. Exitoso es 3. Entonces, contesta. Y ya habla los dos. Hasta que la llamada, bueno, los últimos detalles, etcétera, etcétera. Listo, esa es la demostración. Espero que haya sido bastante. Voy a colgar antes de todo. Ahora sí. Volvimos al sonido normal. Espero que haya sido bastante claro, bastante pedagógico, didáctico. Y muchas gracias. 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 Gracias.